hola amigos de youtube bienvenido al canal Tecnología Lazar hoy vamos a hacer la review completa de estos audífonos de la marca caseta exactamente el modelo es caseta dfi cuesta aproximadamente entre unos 10 12 15 dólares dependiendo donde lo encuentres pero vemos que por ese rango de precio tenemos muchos audífonos de la misma marca y vamos a ver si vale la pena comprarlo o no así que sin nada más que decir comenzamos vamos a empezar abriendo la cajita por acá mayormente caseta sabemos que viene con la misma presentación viene con los mismos accesorios acá podemos observar que tenemos los audífonos tenemos este protector este plastiquito para que no se caigan los audífonos lo ponemos a un costadito ahí está y vemos ahora los audífonos como podemos observarlo ahí está lo dejamos caer y tenemos los audífonos de la siguiente manera tenemos un diseño diferente como pueden observar ahí está que no pesa mucho y este es un tipo de tipo mental ok que siempre hayan las huevas como pueden observar pero no pesa en comparación con otros audífonos de la marca caseta de que si pesan bastantes entonces qué más tenemos por acá abrimos la cajita y como siempre tenemos su cable ok su cable y las espumas que vienen de de regalo entonces todo eso es lo que viene mayormente en la marca caseta en los audífonos económicos vamos a sacarlo por acá para poder observar lo mejor dejamos por acá lo metemos por acá ahí está entonces todo eso es lo que viene en la marca caseta estos audífonos entonces ahora sí vamos a hablar sobre el diseño y materiales de construcción de los casetas de efe y si vemos el modelo exactamente lo acercamos y apreciamos de que es algo diferente en cuestión de la marca caseta puede observar ahí entonces no está pesando y tenemos este diseño que no es metálico es aparenta como vidrio o que este diseño siento que si se cae se va a quebrar porque vemos este material no sé qué material es exactamente porque puede ser una aleación entonces tenemos este diseño un poquito diferente en cuestión con todos los casetas que hemos visto hasta ahora entonces vemos este diseño por parte de caseta en la versión o en el modelo exacto de efe y vamos a ver qué tal ha sido mi experiencia de uso y sobre todo qué tal es la calidad de audio al momento de estar escuchando nuestra música ahora vamos a hablar sobre la calidad de audio de estos audífonos en primer lugar quiero recordarte que es complicado poder transmitir como yo escucho a ustedes porque cada persona escucha diferente en segundo lugar he comprado el siguiente modelo como pueden observar he comprado la versión que no tiene switch porque hay versiones que como pueden observar tiene switch y se puede configurar dependiendo los switch que subas o bajes como en la versión castor que teníamos 4g switch y lo podíamos modificar a nuestra manera en mi experiencia personal estos audífonos no me han gustado y sigo recomendando los casetas edx pro y los casetas castor los casetas edx pro tenía un mejor bajo que para mi gusto para mi uso personal me parecieron mejores y los dos casetas castor tienen un sonido equilibrado el inconveniente que estoy teniendo con estos audífonos es que tiene el mismo inconveniente que los demás casetas que he probado que es cuando lo utilizas en un 100% se distorsiona el bajo y los agudos es molesto poder utilizarlo cuando estás en la calle el volumen es alto pero cuando lo subes a un nivel digamos suficiente para poder no escuchar en la calle solamente tu música si se distorsiona el bajo y el agudo digamos te va a molestar va a ser perjudiciar cuando lo utilizas por bastante tiempo entonces tenemos este inconveniente a utilizar los casetas df voy a repetir esta es mi experiencia de uso mi experiencia personal porque hay personas de que han comprado estos casetas df y le parecieron muy buenos perfecto para ellos muy bien si no me crees en este vídeo o tienes inconvenientes es mejor que tú compres estos casetas df y que lo pruebes para que digamos tengas la experiencia de que cada persona escucha diferente quizás te pueda gustar a ti o quizás vas a tener el mismo inconveniente que yo por ahora estoy recomendando lo que es los casetas edx pro y los casetas castor que me parecieron hasta ahora los audífonos que en verdad me dieron una buena experiencia de uso por eso lo estoy recomendando ahora vamos a hacer un pequeño vídeo de audio para que más o menos tengas idea de cómo se escucha pero recordemos de que cuando lo edito ponga el subido el vídeo a youtube va a comprimir el sonido etcétera etcétera no se va a escuchar pero para que al menos tengas una idea de cómo suenan los casetas df y muy bien ahora vamos a hacer una pequeña prueba para que tengan idea qué tal se escucha porque tienen un volumen bastante alto como van a apreciar en este momento ¿Qué tal se escucha? ¿Qué tal se escucha? ¿Qué tal se escucha? Bueno, vamos a hacer para que se escucha porque ya se escucha el subido Entonces podemos escuchar de que tenemos un volumen bastante alto Pero simplemente el uso que yo le doy es comprar los audífonos Lo conecto a mi teléfono y espero que se escuche bien En este caso no se ha escuchado como yo quisiera Porque algunas personas tienen un DAC Lo pueden ecualizar como podemos observar acá Puedes mover muchas cosas para que el audio suene mejor Pero simplemente la experiencia que yo te comento Es que tú comiences a conectar tus audífonos a tu teléfono Y que se escuchen bien No he tenido esa buena experiencia Por eso estoy recomendando los audífonos anteriores que he comentado He dicho para que tengas una buena experiencia Y sobre todo que inviertas bien tu dinero Yo sé, no soy una persona especializada Si tienes estos audífonos y has tenido una mejor experiencia Coméntamelo Si piensas que traiga otros audífonos que para ti han sido verdaderos Calidad, precio, sobre todo por el audio que nos está ofreciendo Coméntamelo Siempre trato de mejorar Y estos videos son informativos según mi experiencia de uso Recordemos, no todas las personas escuchamos de la misma manera Y todas las personas no tienen las mismas herramientas Para poder aprovechar al máximo los audífonos Este es una experiencia personal que comento a la comunidad Y hay personas que están en acuerdo, hay personas que están en desacuerdo Pero uno nunca termina de aprender Así que próximamente seguiré trayendo más audífonos de la marca Caseta Para poder así recomendar y decir mi experiencia personal de los audífonos Para sacarle el mal provecho a nuestro dinero y no invertir en cosas que después nos vamos a arrepentir Así que eso ha sido todo Ya sabes, la mejor manera de apoyarme es suscribiéndote, dando el like o hacer un comentario Eso ha sido todo, nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!